El Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico escuchan este acto en el día de hoy, contrario a lo que alguna gente usualmente hace cuando los invitan a que hablen, que se sienten que las personas que invitan tienen que agradecer al ponente lo que hace. En mi caso yo siempre he señalado que es al contrario, que quien tiene que dar las gracias porque lo invitan a que hable de una cosa tan seria como es la historia del nacionalismo en Puerto Rico y de los protagonismos de los eventos heroicos del nacionalismo en Puerto Rico. Esa persona es quien tiene que dar las gracias porque se haya pensado en él o en ella para que hable de eso, porque no existe realmente palabras para poder describir el significado histórico de lo que hizo el nacionalismo en el siglo pasado para que todavía Puerto Rico exista como nación. Y a mí me han pedido que hable sobre la ley de la mordaza y los efectos de la ley de la mordaza en Puerto Rico y cómo era la época en ese tiempo. Y precisamente si algo ilustra la heroicidad del movimiento nacionalista en Puerto Rico es cómo se enfrentaron a la ley de la mordaza. Y para eso pues tendríamos que dar una breve explicación histórica. Supongo que los que escuchan esto saben que en la década anterior al 40, en la década del 30, don Pedro Alviso Campos resultó ser electo presidente del partido nacionalista en Puerto Rico que hasta ese momento era un partido fundamentalmente conservador. Alviso que era muy fuerte, muy cáustico, definiendo a veces a sus rivales o a sus adversarios. Decía que el nacionalismo era un nacionalismo de Ateneo y de Cartón. Lo que quería decir era que básicamente se destacaba por celebrar efemérides, por hablar de los próceres, por hablar de la historia. Pero no era un movimiento político jetante del sistema existente en Puerto Rico. Y él transformó al partido. Y él lo convirtió en un partido de no cooperación con el régimen y de desobediencia al régimen. Y además de tratarlo todo, la lucha internacional, el artículo periodístico, la lucha en la universidad, la publicación de libros, el rescate de figuras históricas como lo fue Jamón E. Beterio Betánce, Eugenio María de Osto, Juan Río Rivera, José de Diego, las mujeres que en el inicio de esa lucha libertaria también sirvieron como puntales para luchar junto a los hombres, no detrás de los hombres, Alviso las rescató del olvido y además le dio una participación fundamental en su estrategia de liberación y de enfrentamiento con el régimen norteamericano en Puerto Rico. Y por eso Juanita Ojeda y por eso Blanca Canales y por eso Carmín Pérez y por eso Ruth Reynos tuvieron los roles protagónicos que tuvieron y Lolita Lebrón en el ataque al Congreso porque Alviso equiparaba a la mujer con la patria. Decía que la patria era como la madre de todos nosotros y que la mujer era representativa de la madre y que en el vientre de la mujer era que se inseminaban y se desarrollaban los patriotas que necesitaba el país para preservar la nación y para conseguir su independencia. Así que por esa prédica y por la idea de hacer una convención constituyente para obtener la república para Puerto Rico y por el desafío frontal después de lo que ocurrió en la masacre de Río Piedras que se recuerda recientemente Alviso es acusado de conspiración sediciosa y en un segundo juicio con un jurado amañado escogido por Cecil Snyder y por el gobernador Blanton Winship encarcelan Alviso y haga casi toda la dirección del partido nacionalista men觉 Juan Juan Pablo que se exiló Pero eso descabezó prácticamente al movimiento independentista recuerden que en esa década del 30 todavía no existía el partido independentista puertorriqueño y que el partido que hablaba de independencia fue el partido popular cuando se fundó en el 38 y hubo un desgajamiento de ese Partido Popular para entonces en el 46 fundar el PIB, pero hasta ese momento la prédica del Partido Popular era que la independencia estaba a la vuelta de la esquina. Cuando Alviso desafía abiertamente al régimen y lo encarcelan, pues ese tiempo que Alviso estuvo en la cárcel, del 35, 36, que después cuando lo trasladan a Atlanta, hasta el 47, que él no está en Atlanta hasta el 47, él está en Atlanta hasta el 44 y sale de la cárcel al Hospital Columbus en Nueva York a recuperar su salud, pero además por razones estratégicas, porque Alviso decía que como lo encarcelaron con condiciones, él sabía que el FBI lo iba a perseguir y podía fabricarle una violación a las condiciones para que no tuvieran excusas, él estaba en el cuarto de un hospital y convirtió ese cuarto del hospital en los cuarteles generales del Partido Nacionalista. Y allí está el 47. En el 47 de diciembre, él regresa a Puerto Rico. Ya estaba fundada el Partido Popular, ya estaba operación Manos a la Obra, ya Muñoz Marín y los principales dirigentes del Partido Popular, entiéndase Jaime Benítez, entiéndase Samuel R. Quiñones, Ramos Antonín y toda esa gente habían renunciado a su ideal ineminentista y habían acogido la prédica de Muñoz de que el estatus no está inicio, que lo que había que hacer era enfatizar en la rehabilitación socioeconómica de Puerto Rico. Alviso viene a desafiar todo eso. Se había nombrado al primer gobernador puertorriqueño, pero no por elección, Jesús T. Piñeiro. Jaime Benítez era gestor en la Universidad de Puerto Rico y Alviso dice, cuando llega al país, yo no soy un artista, yo no vengo aquí a actuar ni a cantar, yo vengo aquí a hacer la independencia de Puerto Rico. Si hubiera nacido en un país libre, a lo mejor sería un artista. Lo decía, yo creo, con plena conciencia de su gusto con las artes. Dicen que Alviso sabía tocar piano, sabía música clásica y tenía una afición muy particular por el aspecto cultural de la interpretación musical, pero él era un revolucionario antiimperialista y anticolonial. Y él viene a retomar su lucha de enfrentar al régimen, sabiendo yo, creo, por lo que hemos podido leer de sus discursos escritos, de sus artículos en el periódico La Razón, en el periódico La Imparcial, en el periódico El Mundo, sabiendo que la lucha era ya muy desigual, porque él sabía que Muñoz Marín y el Partido Popular tenían todo el apoyo del imperio para hacer inversiones económicas que transformaran materialmente a Puerto Rico, pero además para reprimir el movimiento independentista y nacionalista. Y de ahí nace la ley de la mordaza. Alviso, una de las primeras cosas que hace es denunciar lo que él llamó la vivisección de Puerto Rico en Vieques, porque Vieques es parte de Puerto Rico, es un pueblo de Puerto Rico, y la Marina tenía interés en ocupar tres cuartas partes del territorio de Vieques para hacer sus prácticas de tiro y para convertir a Vieques en un enclave militar. Y Alviso viene y denuncia eso. Y desde ese entonces, el Departamento del Interior y el Departamento de Guerra clasifica a Alviso como un enemigo público número uno para los intereses de los Estados Unidos en Puerto Rico. Y cuando digo Alviso, es al Partido Nacionalista también, a toda la dirección del partido y a los cadetes de la República. Pero él lo hace abiertamente. Y entonces, a Muñoz lo llaman a capítulo y le dicen, y esto está publicado en los libros y está publicado en los récords históricos, no soy yo diciéndolo subjetivamente, lo citan a Estados Unidos y le dicen, sabemos que usted no apoya el movimiento independentista y confiamos en su fidelidad con los Estados Unidos y con el gobierno de los Estados Unidos, pero nosotros necesitamos que usted sea fuerte con el nacionalismo, que usted actúe de una manera que no les permita a ellos intervenir con los intereses de los Estados Unidos en Puerto Rico. Nosotros tenemos lo que se llama la ley Smith, que fue una ley que nació bajo la época del macartismo y el anticomunismo, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia, fue convirtiendo varios países del este europeo en países comunistas. Y se desarrolló un gran movimiento anticomunista en Estados Unidos, encabezado principalmente por el senador McCarthy. Entonces, pues querían los gringos y lo lograron, que aquí se hiciera una ley similar a la ley Smith, que fue prácticamente un calco, que fue la ley 53, pero para que no aparecieran ellos reprimiendo directamente con una ley federal al movimiento nacionalista en Puerto Rico, que pareciera que era el gobierno de Puerto Rico que estaba tomando los pasos necesarios para que hubiese ley y orden aquí y solamente se pudiese hacer independentista de modo doméstico, de modo civilizado, de modo tranquilo, que no afectara a los intereses económicos ni militares de los Estados Unidos en Puerto Rico. Y de ahí nació la ley de la Mordaza. Si ustedes leen los debates, donde hubo muy poca oposición en el interior del Partido Popular, solamente Celestino Iriarte y un independentista que ya era parte de la Cámara de Representantes, que era don Baltazar Quiñones Elías, representante de Puerto Agobadilla, impugnaron esa ley y la denunciaron como una ley violatoria de los derechos civiles más elementales, del derecho de asociación, del derecho de expresión, del derecho a tener ideas políticas propias. Esa ley se aprobó de noche. E inicialmente se aprobó convirtiendo en delitos graves hacer expresiones o escritos a favor de un movimiento que abogara por el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. Y para el inicio se prohibió el juicio por jurado. Que en casi todos los países civilizados del mundo donde se dice que hay un gobierno y un sistema jurídico de ley y orden, cuando se le va a aplicar una pena que implica la cárcel y que es delito grave a alguien, hay juicio por jurado. Pues para la ley de la Mordaza se prohibió inicialmente el juicio por jurado, se tenían que ver los casos oportunales de derecho. Después se dieron cuenta de la barbaridad que era esa por las críticas que hubo en la prensa, en el periódico imparcial, en el mundo, en la prensa internacional, en los Estados Unidos. Incorporaron el derecho a juicio por jurado como una enmienda. Pero muchos de los juicios que se celebraron aquí bajo el amparo de la ley de la Mordaza fueron por tribunal de derecho. Y claro, los jueces eran jueces nombrados por Muñoz Marín y leales al Partido Popular y anticomunistas y antiindemonatistas como Padre Oparés y como otros jueces. Y ni se hable de lo que era el Departamento de Justicia de ese entonces, bajo Pepín Aponte, que era fiscal general, y bajo la égida de José Triamonje, que todavía yo no entiendo por qué hay indemonatistas que le dicen Don Pepe. Yo siempre me conocí a decirle Don Pepe, yo le decía José Triamonje, porque no hay duda de que era un jurista talentoso que había estudiado en Yale, que sabía muchos derechos comparados, tenía una cultura general amplia, siete idiomas, pero José Triamonje fue uno de los precursores de la ley de la Mordaza y uno de los perseguidores más crueles del independentismo y del nacionalismo en Puerto Rico y de Albizu en específico. Y fue quien le aconsejó a Muñoz cómo aplicar la ley de la Mordaza y cómo defenderla en la opinión pública y en los tribunales. Y para los que dicen que se arrepintió antes de morir de sus actuaciones colonialistas y sus teorías colonialistas porque escribió Puerto Rico The Old Colonies in the World, la colonia más antigua del mundo, se les olvida, y yo lo tengo ahí un libro, que escribió unas memorias, que se llaman ¿Cómo fue? donde él muere defendiendo la constitucionalidad de la ley de la Mordaza. O sea, que eso no era inconstitucional, que eso era para proteger la ley, el orden, la estabilidad social y la posibilidad de que cualquier lucha política fuera pacífica. Cuando internacionalmente el coloniaje está reconocido como un crimen contra la humanidad y se ha reconocido en tratados internacionales y en resoluciones internacionales el derecho a la defensa propia de las naciones, de utilizar las armas cuando no queda otra alternativa, cuando se cierran todas las avenidas legales posibles, utilizar las armas para defender la independencia y para defensa propia, para que no se pueda ocupar un territorio. Esa es la diferencia entre la lucha armada y el terrorismo. El terrorismo por definición en ciencia política es la teoría de sembrar miedo por el miedo mismo, no con objetivos políticos, sino para desestabilizar un gobierno. Por eso se atacan objetivos civiles y personas y edificios donde pueda haber gente que no tiene nada que ver con la lucha política. Eso es terrorismo. Pero los países que han utilizado la lucha armada para defenderse, para proteger su territorio y su integridad nacional, pues están ejerciendo un derecho que es internacionalmente reconocido como válido. Y eso es lo que hacía el Partido Nacionalista en Puerto Rico cuando se quería usar a Vieques y a Culebra con fines militares y hacer actos que resultaban ser genocidas porque enfermaban a la población o ponían en peligro de riesgo a la vida mediante bombardeo de esa población. Si nosotros combatíamos eso con las armas, estábamos ejerciendo la defensa propia. Cuando se llevaban a los jóvenes puertorriqueños hasta incapacitados o tuyidos o como decía Alviso en el 50, a servirle carne de cañón en la guerra de Corea, desde donde se hacían las leyes para que fuera obligatorio el servicio militar en Puerto Rico, fue desde el Congreso de los Estados Unidos. Y esa fue una de las razones por las cuales se atacó al Congreso el 1 de marzo de 1954, porque ahí era que se hacían las leyes militares para llevarse nuestra juventud a pelear injustamente en Corea y arbitrariamente. Pero aquí, ese periodo del 47 al 54, esos siete años, fue la aplicación más cruel que se puede imaginar alguien de la ley de la mordaza. Aquí se llevaron para la cárcel a más de mil personas por unas listas viejas que la policía tenía que había hecho desde el 30. Y eso lo discutieron en Fortaleza, en una reunión donde estuvo Muñoz, donde estuvo Tríamonje, donde estuvo el procurador general Vicente Jége Polanco, que años más tarde denunció eso, pero no en ese momento. Y esas personas, muchos de ellos, ya no eran indeterminatistas ni nacionalistas. Ahí habían populares que habían dejado de ser indeterminatistas y fueron a la cárcel para aparecer en las listas. Que, como saben ustedes, después por el pleito que David Noriega llevó en la década del 70, esa práctica de hacer listas por razones ideológicas fue declarada inconstitucional. Eso fue como si hubiera sobrevivido la ley de la mordaza después del 54. Y aquí se quitó la ley de la mordaza y Tríamonje se dio a que se quitara y Muñoz se dio a que se quitara. No por voluntad propia, ni porque ya habían encarcelado al viso en el 54 de nuevo y a los nacionalistas. Y habían prácticamente exterminado numéricamente, porque espirituales e ideológicamente no lo habían podido hacer y de eso voy a hablar al final. Pero numéricamente ya ellos sabían que o tenían presos o tenían en el exilio o tenían reprimidos en sus hogares y sin trabajo a todo el movimiento indeterminatista en Puerto Rico. Aún así no quitaban la ley de la mordaza. La quitaron porque en el 1957 en Estados Unidos se resolvió un caso que decía que la ley Smith que como les dije al principio de esta charla la de la mordaza era un calco era una copia de esa ley la ley Smith era inconstitucional y ellos sabían entonces que si se llegaba a un pleito al Tribunal Federal cuestionando la ley de la mordaza los tribunales federales iban a tener que declararla inconstitucional porque era lo mismo que la ley Smith. Uno de los pilares durante esa época de persecución de defensa a favor de los indeterminatistas y de los nacionalistas además de abogados indeterminatistas como Hernández Valle y como Francisco Hernández Vargas que es natural que defendieran a los nacionalistas y de hecho Hernández Valle fue a la cárcel por defender por ser abogado bajo los criterios de la ley de la mordaza fue a la cárcel por defender a los indeterminatistas pero uno de los adalides de esa defensa fue Santos P. Amadeo que era republicano era estadista por eso yo he dicho en muchos discursos y en muchos escritos que el independentismo puertorriqueño que el pueblo puertorriqueño que los compatriotas hombres y mujeres puertorriqueños nunca podemos prescindir de la posibilidad de que ante una injusticia o un abuso contra el pueblo de Puerto Rico o contra un puertorriqueño o una puertorriqueña un estadista o un estadolibrista surja de la nada sorpresivamente y se oponga y esté dispuesto primero a defender a Puerto Rico que a los intereses de los Estados Unidos por razones políticas y por qué yo enfatizo en eso lo enfatizo primero por razones tácticas de que nunca debemos de prescindir de la posibilidad de que nos apoyen puertorriqueños en nuestra lucha justa pero por una segunda razón porque eso es lo que establece la diferencia de lo que es ser puertorriqueño y ser norteamericano los dos son nacionalistas los puertorriqueños son nacionalistas cultural sociológica y espiritualmente y los norteamericanos son nacionalistas sociológica política y culturalmente es decir un ciudadano de Texas o de Nueva York o de Boston o de California de cualquiera de los 50 estados sabe que si hay un conflicto de intereses económicos y políticos entre el gobierno federal y el gobierno de uno de los estados su obligación patriótica nacional es estar del lado del gobierno federal porque ese gobierno federal es una nación no es una pluralidad de naciones es una nación y los intereses del todo van por encima de los intereses de las partes que componen el todo pues es lo mismo con los puertorriqueños aunque sean estadistas o estadolibristas o anarquistas o independentistas saben que cuando hay un conflicto de nacionalidades cuando los intereses de la nación puertorriqueña están de frente a los intereses de la nación norteamericana o de Inatejo de España o de Italia de cualquier nación que nos quiera atacar a nosotros o nos quiera destruir los intereses de la nación puertorriqueña son primero y eso es lo que no logro derrotar la ley de la Mordaza la ley de la Mordaza metió a la cárcel injustamente a don Francisco Matos Paoli poeta por declamar poemas a favor de la independencia bajo la época de la ley de la Mordaza se hicieron carpetas hasta contra niños que ejercitaban poemas patrióticos que sus papás le enseñaban bajo la ley de la Mordaza se metió a la cárcel a don Pablo García que era comunista y no participó en la revolución nacionalista del 50 porque a pesar de que Muñoz decía que los actos violentos que hubo aquí en el 50 y en el 54 eran producto del movimiento comunista Muñoz sabía que eso era falso porque aquí el movimiento comunista era muy exiguo muy pequeño y de hecho en los inicios del Partido Popular el Partido Comunista del 38 apoyó al Partido Popular en las elecciones por su programa político en ese entonces con una retórica a favor del movimiento obrero como el Partido Socialista se había aliado con el Partido Republicano y era un partido estadista y no era en realidad un partido de los trabajadores el Partido Comunista apoyó al Partido Popular que en ese entonces hablaba de la independencia todavía Muñoz sabía esas diferencias entre nacionalistas y independentistas y aún así demagógicamente decía que los actos del 50 de la revolución nacionalista en Jaiuyo Tujado Peñuela Ponce en Isabela en San Juan eran parte del movimiento comunista internacional cuando sabía que eso era falso ¿por qué enfatizó eso también? lo tengo que enfatizar porque el ataque a Casa Blair a Truman que hizo Oscar Collazo y Grisselo Torres Sola fue precisamente para derrotar el argumento de Muñoz en Estados Unidos de que la revolución del 50 del 30 de octubre fíjense en la fecha que es importante 30 de octubre del 50 primero de noviembre del 50 dos días después ellos querían jefutar que eso era parte del movimiento comunista internacional como ni Grisselo ni Oscar eran comunistas lo que eran eran miembros del partido nacionalistas y puertorriqueños quisieron ir a hacer una manifestación directa al corazón del imperio que es la casa donde vivía el presidente de los Estados Unidos y por eso atacan a Truman eso es bien importante porque el nacionalismo muchas veces no ejerció violencia como una táctica primigenia como un impulso inicial para lograr un resultado político casi siempre fue de verdad en defensa propia ¿por qué es que ejecutan el coronel Rix en la década del 30? bueno lo ejecutan por la masacre de Río Piedra porque murieron estudiantes inadvertentistas puertorriqueños que defendían el derecho de albiso a hablar en la universidad y entonces en represalia van y ajustician al coronel Rix que era un genocida que era un perseguidor que fue responsable de la muerte de Sandino en Nicaragua y la vuelta del 50 es importante que se sepa también la revolución del 50 albiso tiene una conversación extensísima que yo le he citado antes con Juan Antonio Cogejer que empieza por la tarde y Cogejer dice que se acabó por la noche a la luz de unas velas y el genio político militar de albiso era tal que albiso le dice en esa conversación a Cogejer y lo digo para que se sepa que la revolución del 50 no fue meramente para demostrarle al mundo que los puertohiqueños no estaban dispuestos a apoyar la creación de Lela y que Puerto Rico no había dejado de ser una colonia cuando se convirtió en un estado libre asociado sino algo más lejos más profundo albiso le dice a Cogejer en esa conversación en la segunda guerra mundial Estados Unidos tiró la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki y no recibió una respuesta de ningún país del mundo y murieron ahí millones de personas y van a quedar enfermas otras millones de personas por muchísimas décadas no recibieron una respuesta militar de ningún país del mundo usando un término de las armas y de la milicia albiso dice por un rico echar a la historia lo próximo que pudieran intentar hacer es anexar a Puerto Rico como un estado y a Filipinas y tienen que saber que si lo intentan habría una respuesta de los puertorriqueños para impedirlo y que va a ser una respuesta militar y por eso es que él empieza a urdir la idea de la revolución nacionalista del 50 fíjense que el 50 es antes del 52 que cuando se aprueba el ELA así que no fue necesariamente únicamente para refutar al ELA es también para que sepan que aquí no nos iban a poder hacer un estado sin que hubiera lucha porque eso es ejercer la defensa propia cuando se trata de destruir una nacionalidad lo meten en la cárcel albiso en el 50 empieza la presión internacional para que lo escarcelen Muñoz se ve obligado a escarcelarlo en el 53 todo esto bajo la época de la ley de la moldaza oigan nadie ni leyendo los libros puede saber el heroísmo que los independentistas ejercieron las mujeres y los hombres en esa época de casi 7 años porque le negaban hasta medicina al que fuera independentista y cuando don Gilberto fue a inscribir al partido había instrucciones para que no se le dieran medicina en los hospitales públicos a los que estuvieron dispuestos a firmar para la inscripción del partido independentista esa represión fue tal que creó una migración de independentistas hacia Nueva York hacia Chicago hacia Boston y por eso es que el partido independentista pasa de ser segundo partido en el 52 y 56 a desaparecer prácticamente con los partidos y resumo todo lo que he dicho después de esos 7 años crueles y después de toda la represión posterior en la década 60, 70 80, 90 estamos en el año 2021 hay un independentismo vigoroso en Puerto Rico el partido nuevo progresista que persigue la estadidad no se atreve a decir que cuando seamos estados nuestra lealtad va a tener que ser principalmente con la nación norteamericana y con la federación no existe un estadista que se atreva a decir eso todos ellos dicen que cuando haya que defender a Puerto Rico por una medida discriminatoria de legislación congresional ellos estarían dispuestos a hacerlo y de hecho lo están haciendo ahora bajo la aplicación de la junta de control ustedes ven a estadistas oponiéndose a medidas que atentan contra la ley de Getiro contra la universidad de Puerto Rico contra los derechos adquiridos de los trabajadores y son los intereses de Puerto Rico primero que los intereses de la nación norteamericana ese fue el gran triunfo de Pedro Alviso el campo del nacionalismo del independentismo puertorriqueño aquel entonces encabezado por Gilberto Concepción de Gracia y luego como sucesores suyos por Juan Maribrás por Juven Berri y por todos los que han estado en los movimientos independentistas es el de defender el derecho de Puerto Rico a existir como una nación sociológicamente diferenciable con derecho a estar en el concierto de naciones del mundo y después de toda esa represión tan brutal y toda esa persecución y todo ese discrimen en el año 2021 estamos celebrando la revolución nacionalista y estamos afirmando que hoy mañana y para siempre cuando haya un puertorriqueño o una puertorriqueña decente y de buena voluntad los intereses de la nación puertorriqueña van a ser primero eso es lo que yo creo que nos dejaron como legado histórico moral y sociológico y político los independentistas que heroicamente enfrentaron y vencieron la ley de la mordaza 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 de la mordaza